Mi amado Arcángel Miguel, tú que eres un gran protector de todo en general. ¿Qué oración y qué mensaje tenéis en estos momentos? Bueno, tienes en estos momentos. Junto a los ángeles también. Junto a Dios. ¿Qué mensaje? Mi amado Arcángel Miguel, que eres un gran protector. Bueno, Tauro. Bueno, estáis en un momento también. Esta es la oración del Arcángel Miguel. Gracias por ayudarme a extraer mi creatividad innata y mi sabiduría divina para poder expresarme claramente y cosechar visiones, bendiciones y un mayor bienestar. Bueno, pues este es el mensaje del Arcángel Miguel. En estos momentos, esas energías que estáis viviendo. Pero también el Arcángel Miguel, pues os está ayudando un poco también a la vez que os da esa protección. También a expresaros, pero sobre todo para que podáis ayudar a muchas otras personas en estos momentos si lo necesitan. Quizás también para orientar a muchas otras también en algunos aspectos de la vida. Y sobre todo con esa creatividad innata que ya tenéis en vosotros, pero también con la sabiduría divina del Creador. También a la vez que con el Arcángel Miguel, porque aquí lo veis también detrás dando esa protección. También, sobre todo para que tengáis esas visiones de lo que queréis también comunicar a los demás. Esas bendiciones también. Y para que sintáis un mayor bienestar también en todo aquello que queráis transmitir a los demás. Y hacer sentir a los demás también, sobre todo con esos mensajes que dais. Gracias por tu protección, Arcángel Miguel. Gracias por ver.